¡Hola niños! ¿Están listos para jugar? ¡Vamos! Y camina, camina alto Y camina, camina alto Nadie se mueva Y camina, camina alzando bien los pies Y camina, camina alto ¡Qué divertido! Salta, 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 salta alto ¡No te muevas, no te muevas! Salta, 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 salta alto ¡Alto! Salta, salta, salta hasta el cielo llegará Salta, 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 salta alto ¡Corre, corre, 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 alto! ¡Ay, qué veloz! ¡Corre, corre, 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 alto! ¡Qué rápido eres! ¡Corre, corre, 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 el más rápido serás! ¡Corre, corre, 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 alto! ¡Qué divertido! ¡Vueltas, vueltas, 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 alto! ¡Alto! ¡Alto! Vueltas, 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 ¡Alto! ¡No te muevas! Vueltas, 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 todos deben de girar Vueltas, 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 ¡Alto! Agatear, agatear y ¡Alto! ¡Todos al suelo! Agatear, agatear y ¡Alto! Agatear, agatear como lo hace un bebé Agatear, agatear y ¡Alto! Rueda, 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 rueda ¡Alto! ¡Todos al piso! Rueda, 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 rueda ¡Alto! ¡Rodando, rodando! Rueda, rueda, rueda en el piso como un balón Rueda, 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 rueda ¡Alto! Aplaudir, aplaudir, todos deben de aplaudir Que los niños deben ser felices Aplaudir, aplaudir, todos deben de aplaudir Que los niños deben ser felices Camina, camina ¡Alto! Y camina, camina ¡Alto! Y camina, camina alzando bien los pies Y camina, camina ¡Alto! Salta, salta, salta! ¡Alto! Salta, 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 salta ¡Alto! Salta, salta, salta... ¡Hasta el cielo llegarás! Salta, 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 salta ¡Alto! Corre, 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 alto Corre, 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 alto Corre, 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 el más rápido será Corre, 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 alto Vueltas, 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 alto Vueltas, 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 alto Vueltas, 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 todos deben de girar Vueltas, 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 alto Agatear, agatear y alto Agatear, agatear y alto Agatear, agatear como lo hace un bebé Agatear, agatear y alto Rueda, 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 alto Rueda, 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 alto Rueda, rueda, rueda en el piso como un balón Rueda, 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 ¡alto! Aplaudir, aplaudir, todos deben de aplaudir Que los niños deben ser felices Aplaudir, aplaudir, todos deben de aplaudir Que los niños deben ser felices